¡Suscríbete al canal! Lo bañé y me salpicó, más que nada porque le ayudé a Sergio y aparte quería sentirme como toda una mamá bañando a su popi. ¿Qué les iba a decir? A ver, espérenme. Pues los pequeños ya están dormidos, Sergio ya están dormidos, ya es bien tarde, son como las dos amigos. Pero mañana tengo mi día libre, por así decirlo. Tengo unas cositas que hacer, creo que sí, tengo que lavar el baño, va a ser uno de ellos. Y este, claro, si Dios lo permite, siempre hay que ponerlo en manos de Dios o en quien tú creas. Pero primeramente Dios, si nos da vida, despertarnos mañana y más que nada agradecerle por un nuevo día. Ya me apliqué todos mi serum. Este es de la marca, por cierto, de mi amiga Cori Beauty. Ay, no se ve. La cámara enfoca todo, menos lo que yo quiero que enfoque. Abajito les voy a dejar el link. Este lo utilizo de noche y este de vitamina C es buenísimo para el día. A ver. Enfoca. ¡Enfoca! Miren qué tírculo es. Ahí está, ahí está. Tengo que ponerlo en mi cara. Es este. Que es súper bueno para aclararte las manchas. Por ejemplo, aquí que me salieron unos granitos, después se me ponen como unas manchitas. Y después de eso, pues las borra poco a poco. ¿Este qué les iba a decir? Pues nada, ya me vengo a despedir. Porque me di cuenta que en varios videos no me despido. Siempre se me olvida. Me meto bañar después a algo así como que bien relajada. Y me voy a dormir. Ahorita me voy a dormir. ¿Saben con qué me duermo últimamente? Viendo videos de ejercicio. O sea, veo rutinas que quiero hacer. Y como que eso me arrulla y me quedo dormida. Y es así como le hago. Pero, pues ya nada más quería despedirme. Creo que en este video hablé mucho. Mis disculpas si hablé mucho. Pero ustedes saben, su amiga Mariana es mega peticona. Y creo que ya nos merecíamos. Teníamos bien merecido ese chismecito. Así que, pues nada más. Vengo aquí a agradecerles. Hoy fue el primer día que les publiqué el primer vlog. O sea, desde que volví. El primer vlog. El primer vlog de este año, de hecho. Este, pues estoy muy contenta. Estaba mega nerviosa. Yo dije, yo pensé que ya me habían olvidado. Yo dije, de seguro mis amigas ya me olvidaron. Ya me pusieron los cuernos y se fueron con otros. Pero veo que no. Muchas gracias. No saben. Son las mejores ustedes. Son las mejores. Las siento como amigas de toda el alma. Muchas de ustedes ahí me mandan sus capturas. Muchas gracias por dejarles su gran me gusta a este video. No olviden dejar su me gusta. Y yo ahí con mi callo. Con mi, esto que me lastimé. Este, no olviden dejar su me gusta. Eso le ayuda mucho, mucho el video. Verá que no hay comentarios. Y no creo que haya. O sea, la única solución sería cerrar el canal. Y abrirme otro. Pero, no lo sé, lo dudo. Porque vi que una chica así le hizo. Es que en YouTube es un tema muy delicado de hablar. Y no sé si le va a tocar estos temas. Pero es un poco injusto. Porque otros canales con muchos más suscriptores. Obviamente YouTube como que tienes, no sus favoritos. Pero sí sus canales intocables, por así decirlo. Canales que les dejan bastante billetes a ellos también. Porque YouTube nos quita más del 50% de lo que ganamos. O sea, si yo hago 100 dólares, ellos se quedan como con 60. No, nada más me dan 60 y se quedan 40. O sea, ahí aparece. No te aparecen tus ganancias completas y te quitan lo de YouTube. No, ahí te aparece. Por ejemplo, les digo, si yo generé 100 dólares. Si yo generé 100 dólares en total, YouTube nomás me da 60 y así. Pero pues es dinero que no lo vemos. Pero pues ahí está. Entonces, de esa manera YouTube obviamente tiene a sus favoritos. Gente que les deja mucho más dinero a ellos. Y pues a pesar de que sacan a sus niños. Yo he visto, no voy a decir nombres. Pero he visto un canal que hasta saca a su esposo en el baño. O sea, cosa de que si mi marido casi no quiere salir en mis vlogs. Sergio como que no le gusta mucho salir en los vlogs. Imagínense que sacarlo en el baño. No. Y pues son cosas que YouTube permite. O que luego sacan a sus niños en calzoncitos. O sin playera. Como que yo antes lo hacía. Antes de que pasara todo esto. Y que YouTube se pusiera tan exigente en esos temas de los niños. Lo llegué a hacer. Pero hay canales que lo siguen haciendo a pesar de todo esto. Y pues sí es como que es algo injusto para los canales que son muy chiquitos. Pero pues bueno. Así es todo esto. Es como una jerarquía más o menos aquí. No quería decir la palabra. Ya la dije. Pero bueno. Ya. Ese es tema superado. Se los traigo de repente. Porque hay muchas personas que aún me siguen preguntando por los comentarios. Pero creo que ya. Ya. Ya no voy a tocar ese tema en los comentarios. Porque ya lo he platicado muchas veces. Y las voy a cansar. A las que no me lo han preguntado. O a las que ya les quedó claro. Las voy a cansar. Y no quiero eso. Pero bueno. Solamente venía a despedirme amigos. Nos vemos el día de mañana. Primeramente Dios. Si Dios lo permite. Con otro vlog más. Muchas. Muchas gracias por todo su apoyo. Estoy tan. Tan contenta por ver su apoyo. Todos sus mensajitos de amor. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por esperarnos. Gracias por esperarnos. Con las manos abiertas. Son las mejores ustedes. Son las mejores. Si alguien no te lo ha dicho. Eres la mejor seguidora que tengo. Tú. 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 Que me estás viendo atrás de esta pantalla. Eres la mejor seguidora que tengo. Así que bueno. Ya no sé de lo que estoy hablando. Ya me está dando sueño. Y pues. Nos vemos para la próxima. En otro vlog. Bye. Bye. Amigos. Buenos días. Bienvenidos a otro video. Otro vlog. No video. Otro vlog. Por aquí. Con su amiga Mariana. Ay. Yo siempre ando con la boquera. Más suelta que salí así. Salí con esta blusa allá afuera. A sacar al gordito. Saqué al reino. Y este. Lo saqué a pasear. Quisiera su pupi. Su pipi. Él ya puede salir. Porque él tiene. Creo que tiene seis meses. A ver. Lo compraron en. Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Y ya tenía como dos meses. Tiene como ocho meses. Entonces. Él ya tiene todas sus vacunas. Más al rato. No estoy segura. Si voy a ir yo. O va a ir Sergio. A llevar a Broly. A nuestro perrito. Aquí les. Este. Les confirmo. O les cuento. Los dos perritos. No son de nosotros. El gordito. El French. Que se llama Rhino. Como rinoceronte. Es que parece un pequeño rinoceronte. Más por su color. Que es como grisecito negro. Ese perrito es de mi cuñado. Lo estoy cuidando yo. Porque mi cuñado anda afuera. El otro. Broly. Que es el blanquito. Que es el Bull Terry. Que es como el perro de Target. Para que entiendan. Este. Este. Este es de nosotros. Hace. Ya hizo. El día de ayer. Que fue el lunes. Veinti. No sé qué de marzo. Cumplió. Una semana con nosotros. Entonces. Ya le tocan vacunas. El día de hoy. Y está perdiendo un poquito de cabello. Como que le vemos. Rhino. Déjalo comer. Está perdiendo un poquito de cabello. Más que es blanco. Pues se le ve como rosita. Entonces. Pues. Eso nos preocupa un poco. Y vamos a llevarlo al veterinario. Aparte de que era su cita de check up. De regular. Y. Y pues sí. Nada más quería ir. Contarles. Para no confundirlas. Los dos proyectos. No son. No son míos. Me acuerdo que hace tiempo. Le subí una foto. Es que ando checando. Es que ese rhino. Es bien terquito. Amigas. Es un niño mal creado. Este. Se hace pipí en donde quiera. A menos que. Tengo que estar sacando mucho. Él no se aguanta tanto. Ya había escuchado. Mi cuñado nos dijo. Que los Frenchie. Que los French Bulldog. O Bulldogs franceses. Que ese es su nombre. Son mega tercos. 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 Amás no poder amigos. Y si ya lo veo. Y este es bien mion. Y bien cagón. Aquí adentro. Entonces pues. Estoy batallando con él. Aunque ya más o menos. Le he enseñado. Pero. Pero. Creo que no. Creo que. Ya he aprendido más Broly. Que él. Pero de igual manera. Tenemos cariño para los dos. Solamente que no los dejo mucho. Porque si les conté en otro video. Broly. Tiene el hocico muy largo. Le llaman banana face. Como cara de banana. Como que lo tiene así. A mí no es mi perro favorito. Pero pues. Ya le estoy encontrando cariño. Como todo. Este. Lo muerde mucho. Entonces ya le hizo por aquí un hoyito. Y pues el otro no se puede defender. Porque es chatito de su cara. Nosotros. Hace tiempo tuvimos. Un. English Bulldog. Era un Bulldog inglés. Estaba. Hermoso. Ya tiene tiempo que murió. Cuando yo estaba embarazada. Delia. El perrito murió. Entonces. Creo que todavía. No. Todavía no les hacía vlog. Yo. No creo que en ese tiempo no les hacía vlog. No. Todavía ni siquiera abrí mi canal de vlogs. Yo. Comencé a hacer vlogs. Ya. Estaba embarazada del día. No me acuerdo. Sí. Creo que sí. Pero ya a finales. El perrito murió antes. Entonces. Pues. Era un perrito bien bonito. Y yo quería uno de esos. Pero es que esos perritos. English Bulldog. Y no estoy segura si todos los Bulldog. Son muy enfermizos. Él tenía una condicioncita en su piel. Como que estaba medio peloncito. Lo habíamos llevado al veterinario. Y pues. No nos daban. Ey. 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 No se peleen. Broly. A ver. Espérenme. Es que estos. No. O sea. Es que no se pelean. Si no juegan pesado. Pero el otro es muy brusco. Broly. No. Y es que Broly. Si es un poquito. Juega pesado. Como que. Por ser popi. Por ser un perrito bebé. Este. No mide su fuerza. Como que. Esos son los niños también. Como que son pesaditos. No miden su fuerza. Pero ajá. Les decía. Yo quería un English Bulldog. O un Frenchie. Pero es que no. Ya no. Son bien tercos los Frenchie. Pero están bien bonitos. Les digo a Sergio. O sea. Se ven feitos. Pero dentro de su misma fealdad. Los hace hermosos. No sé si me entiendan. De igual manera. Los English Bulldog. Me encantan. Son súper gorditos. Les digo. Ya tuve uno. Y era bien obediente. Ese. Me lloraba en la puerta. Cuando quería hacer pipí. O popó. Y este. Se hacía en su pañal. Porque pues. No todo el tiempo. Puedes sacarlo. Porque si está nevando. Está lloviendo. Se hacía en su pañal. Y así. Es lo que queremos hacer con Broly. Espérenme. Voy a verlos. Porque estos ya se van a estar ahí. Peleando. Bueno. Jugando. Pesado. Allá me vine para mi cuarto. Miren. Aquí les muestro un poquito de mi cama. Tengo que cambiarle sus cobijas. Tienen nada más. Este que es el protector. Contra el agua. Pero no me gusta mucho mi cama. Mata muy chiquita. Bueno. Aquí les voy a contar el chisme de la cama. Lo que pasa. Que mi cuñado. Por error. Compró dos camas. Esta cama es de Macy's. Es una cama. Para mi gusto. Cara. Y no me gustó mucho. Y pues sí la siento cara. Costó más de 700 dólares. O 700 y cachito. Él compró dos por error. Entonces pues se las trajeron. Y ahora sí que. No sé cómo llamarlo. Le compramos una. Para que pues él no se quedara con las dos. ¿Verdad? Pero. A mí no me gustó. O sea. La cama no es regalada. La cama la pagamos. Pero. Está muy cortita para mi gusto. Le pongo almohadas. Así le pongo estas chiquitas. Y como que no se ve nada. A mí me encantan las camas. Creo que la que tenía. Estaba muy muy grande. Pero mínimo que llegara por aquí. No sé. No quiero. O sea. No quiero venderla. Y pues les decía. No me gustó mucho la cama. Está. Está muy cortita. Veanla. O sea. Le pongo. O sea. No se ve nada la cabecera. Mínimo que estuviera el doble. Todavía me gustará mucho. Entonces. Pues. Ni modo. Ajá. Y estoy segura que por la cama no me van a dar ni. Que me darán. 100 dólares. Y no creo. Porque ya. Ya la gente no quiere comprar cosas usadas por todo esto del COVID. A menos que la regale. Porque yo regalé mi cama anterior. Se la regalé a una chica. Incluso con la base que va abajo del colchón. Pues. Ahora sí que esas bases. Sergio. Las hace y todo eso. Ahí en su trabajo. Entonces. La regalé. Y vinieron por ella y toda la cosa. La entregué así desarmada. Y la chava estaba súper agradecida. Le gustó la cama. O sea. Para mí como que ya me había fastidiado. Pero. Creo que me hubiera mejor quedado con aquella cama. En vez de con esta. Porque. Les digo. O sea. Es de muy buena calidad la cama. Esto. Suena como. Es madera. De hecho. No es. Esto es madera. No es triplay. Triplay. No sé cómo se diga. Es madera. Estas partes de aquí. O sea. Está bonita. No digo que esté horrible. Pero. O sea. Por. Vamos a ser honestos. Por 700 dólares. Y yo estoy segura que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Por 700 dólares que salgan de tu bolsillo. Pues vas a querer comprar una mejor cama. A tu. Bueno. A mi gusto. Al menos. Tal vez a alguna persona les gusta esta cama. Así como que cortita. Pero yo quería. O sea. Así fue. Me encanta esto. Esto. Pero que fuera más. Más alta. Y ya he visto unas camas. De hecho. En 300 dólares. Es por eso que a mí esta cama se me hizo cara. Porque yo soy algo. Algo tacaña. Aunque Sergio la pagó. Yo no la pagué. Pero de igual manera. Yo siento que yo no pago 700 dólares por una cama. Así sea de Macy's. Así. No sé. Bueno. O sea. Si fuera la cama de mis sueños. Que diga. No es que esta cama me encanta. Toma mi dinero. Te doy 100 dólares más si quieres. Ármamela. ¿No? Yo tuve que armarla y toda la cosa. En serio. Y es que yo soy así. Sí miren. Les compartí en Instagram. Cuando la estaba armando. Yo. Ah. Yo puedo. Ya la armo. Le dije a Sergio. Tráeme. Tráeme la cama. Yo la voy a armar. Pensé que era más alta. La vi en las fotos de Macy's. Y pues se veía como que yo dije. A lo mejor está un poquito más alta. Ahí la estoy armando. Cuando ya no podía la hablar a Sergio. Le dije. No. Ven a ayudarme. Me enojé. Le dije. No. Es que no me ayuda. Es que no sé qué. No sé cómo. Así estoy. Ya que viene. Que me ayuda. Termino de armarla. Pero este. Pues yo comencé armarla y toda la cosa. Como siempre. Ya no pude. Y le hablé a él. Pero. Esa es la situación de la cama. No me gusta mucho. Y aún así le pongo así. Por ejemplo. Su edredón. ¿No? Como. Esto se debe estar. Así sea. Uno delgadito. Este está un poquito grueso. Este ya tiene mucho tiempo con nosotros. De hecho. Así sea. Uno delgadito. No se le ve. Le pongo unas almohadas. Y no se ve nada. No me gusta. Aquí les voy a mostrar. O sea. Las almohadas que tenemos. Están un poquito más gruesas. Casi el doble de estas. Pero. Pongamos de ejemplo. Esas. No sé. O sea. Está linda. No digo que esté horrible. Esté fea. Pero. Pero pues. No era lo que yo quería para una cama. Yo quería. Así una de esta. Pero. De esas que se ven así. Como que más pofy. Más llenitas de esto. Y más larga. Mínimo aquí. Entonces. Pues. Eso como. Eso como que me bajó los ánimos. De arreglar aquí el cuarto. Mi cuarto como que lo tengo así. Todo feíto. Pues ahí está. Ay. A ver. Esperen. Si mi teléfono está sonando. Ajá. Les digo. Eso como que me bajó. No sé. Las ganas de querer. Es que tengo que buscar la luz amigos. Si ven que me muevo de un lado a otro. Tengo que buscar la mejor iluminación para ustedes. Aquí tengo un regalo. Ahorita voy a. Voy a arreglar. Pero primero que voy a echar el chisme con ustedes. Este. Ajá. Eso como que me bajó los ánimos. De arreglar mi cuarto. Y todo eso. Por eso como que dije. Me voy a ir con lo de los niños. Que de igual manera. Para ellos. Tengo mejor una cama. Pero esa cama de Ikea. Es barata. No es cara. O sea. Como que siento. Me siento con una impotencia. Y no puede cambiar mi cama. Porque es una cama cara. Y. Porque es una cama cara. Yo sé que si la vendo. Sergio me dijo. Pues vende la o así. Yo dije. No me van a dar. Ni 100 dólares. Y ahorita pues las cosas. A menos que la regale. Puede que sí salga. Porque ni el car seat lo quisieron. Sergio lo tiene allá. En su trabajo. En la bodega. Porque pues tiene ahí espacio. Porque la gente ahorita no quiere cosas. No quiere agarrar cosas. Por lo mismo del COVID. Y los entiendo. Y. Pues. Yo creo que venderla no voy a poder. Así que pues. Me voy a quedar con esa cama. Voy a ver si le pongo un cuadro. Encima. Y a ver si se ve un poquito más bonita. Por ahí tengo. Los cuadros que tenía hace tiempos. Que son como de la ciudad de Nueva York. Yo creo que voy a hacer eso. A ver. Si se ve un poquito más bonita. O voy a buscar decoraciones después. Pero ahorita como que estoy desilusionada. Con el cuarto. O sea. Con la cama. Porque siento que la cama. Es como que. Un. Mueble esencial. En todo cuarto. Obviamente. En eso dormimos. ¿Verdad? Pero. Que se vea bonita. Una cama bonita. Cambia totalmente el cuarto. Así este. Muy sencillo. Que bueno. Aún tenemos que pintar. Y toda la cosa. Ahí. Que ya no quiero. Pues voy a ver que tal. Pero bueno. Ya. Mucho drama. Con esa cama. Ya les conté aquí. El chisme de esa cama. Que quería contarles. Y pues. Me voy a poner a limpiar. Me voy a poner a editar. Me voy a poner mi faja. Y. Apurarme. Porque a rato tengo cita. Voy a llevar al perrito. A su primera cita. Con nosotros. Al veterinario. Porque me imagino que ya tuvo varias citas. Cuando. En la tienda donde lo compramos. Así que pues. A ratito los veo. A ver. No sé que tanto vaya a ser el día de hoy. O que tanto me rinda el día. Porque tengo. Quiero editar varios vlogs. Y los vlogs se me quitan bastante tiempo. Es por eso. Es por eso una de mis ausencias. No el grabar. El. Bueno. También el grabar. Porque yo me estoy hablando. Sino también el editar. Pero los dejo. Los dejo porque me quiero apurar. Oigan. Aunque ayer me zumbé una pizza. Bueno no entera. ¿Verdad? Hoy. Vamos a. Desayunar. Algo más. Saludable. Así que. A veces le he hecho miel. Pero esta vez está muy dulce. Le va a decir la piña. No la papaya. Toda esta salió. Esa es la pizza de ayer. Solamente le eché avena. Y un poco de chiquilla. Esta chiquilla la compré en Amazon. Pero en los supermercados. A veces está más barata. O a veces puede que más cara. Todo depende. De donde la compres. Así que amigos. Provecho. Te la voy a probar. Y si veo. Ahorita le he hecho miel. Así está perfecta. La pequeña se despertó. Así que me voy con ella. Y le voy a dar un poquito. A ver si quiere. Oigan. Ya no de este lado. Calentando la tinga. Vean. Nunca encontré la otra tapa. Yo no sé en dónde está esa fregada tapa. Pero. Siempre el papel aluminio. No saca de apuros. Ahorita estoy calentando la tinga. Porque Sergio tiene hambre. Y se quedó almorzado. Así que. Va a venir rapidito. A comerse. A ver si tenía algo. Y lo bueno que tenía esto. Si no le hubiera dado pizza de la de ayer. Miren. Así quedó mi tinga de ayer. Aunque están asustadas. Ahorita tenemos la leche de crema. Queso y salsa. Pero ustedes saben que les muestro la comida. Por si no tienen ni idea. Que cocinar. Pues hagan una tinguita. Bueno. Los que comen este tipo de comida. Porque yo sé que no de todos lados me ven. Y comen lo mismo. Les voy a poner. Su quesito y su crema. Ay. Ay. Ya rallé un poquito de queso. De hecho también me voy a hacer yo unas. Porque ya como que la probé. Para ver si ya estaba caliente. Y envidia hombre. Vamos a echarle su quesito. Les tengo la receta de la tinga en mi canal de cocina. Para quien no sepa prepararla. Que me vea otro país. Y guste prepararla. Vayan a verlo. No se necesita agregarle chile. Puedes hacerlo así sin chile chipotles. Y yo creo que también sabe rico. Vayan a verlo. ¡Suscríbete! 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 Es el perro de mil nombres Pero ahorita este... Venimos por otro carro de Sergio Porque... Vamos a llevar la camioneta de nuevo Porque está temblando mucho cuando... Creo que Sergio la pone a su... A su modo la camioneta Y yo estoy más chiquita que él Ok, ya... Es que no la había guardado a los seriens Ya le puse el número 2 Para que ese sea el mío Y este... Ajá, vamos a llevar la camioneta de nuevo Porque como que tiembla cuando está parada Entonces por si es que la tenemos que dejar Nos regresemos en el carro de Sergio ¿Ya? ¿Qué? Pues no le soldaron bien el mofle El mofle está así Ya... Que pues eso es lo que es Yo creo que le tienen que soldar un banchito más Pegado para que no esté así No va a dejar movimiento Yo creo que sí lo vamos a dejar Vamos pues Ya la revisó Sergio Le hablamos a Ariel A Ariel siempre le preguntamos todo Es nuestro... Nuestro mecánico Bueno, no sé si sea mecánico Pero él así como que es hojalatero Pero sabe mucho de mecánica A él siempre le preguntamos muchas cosas de los carros Y él sabe... Sabe bastante Y pues Sergio también de ahí aprende un poquito Que mi amor Y mi teléfono Pone un poco de música Para ir siguiendo a Sergio ahorita Pasamos aquí a un... No sé cómo llamarle Un área Porque no creo que se tarde mucho con el carro Esta mierda y esta hermosa Va a sentar, sí ¿Estamos acá? Sí, ya Que se enseña a nadar A la buena A la mala Pero hemos tenido aquí Si no lo hubiéramos tenido Si pues aquí está Si pues Pero pues yo que sabía Esta madre No me digas que Vamos a vivir Ay, que tengo un click ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! Más para acá, ¿eh? No, dame, ¿verdad? ¿Ya estás ahí? ¿O qué? Este hombre siempre trabajando Él se para como el 15 o 20, ¿no? Hace para acá, mi amor Mi amor Hace para acá Ok Se ve bien azulito Pero es por el cielo Miren un pato de aquel lado Vete para acá, mi amor Un pato Mira, un pato Mira, un pato Este es un patito Aquí hay un montón de patos Les digo, se ve bien azul el agua Pero es por el reflejo del sol El agua Son aguas negras estas Sí, un pato, mi amor Digo que se ve el agua bien azulita Pero por el reflejo, no más Porque son aguas negras, ¿verdad? Sí Esto es Agua Agua sucia Sí, pues aguas negras ¿No es? Mira el pato ¿Ya te dio frío? Mira, ahí viene el pato Es amigable Hay dos más Aquí hay dos patitos más El patote, ¿verdad? Es que luego Sí, sí Luego son medio salvajes estos Sí Sí, ya decía yo que por algo viene Pero es el único Y luego hay un montón Así que encuentran ahí parvanas Oye, otros dos Ay, tiene frío, mi amor Ay, tiene frío La cosita Ajá, como que sí Vente, vámonos Porque esos patos son medios Como que me están grabando Dice Ay, yo, vente pa' acá Y no me están pagando Dice Para acá, mi amor Porque ese pato se ve medio Medio guero Medio barrio Aquí hay más patitos Se ve bien bonito Se ve nada más Es que en la cámara Me voy a sacar un poquito Músculas Que persona Miren, ahí hay un ¿Cómo se llaman esos, baby? ¿Cohete? ¿Un cohete? ¿Cohete, no? ¿No? ¿Cómo se llama? Se llama Cañón Cañón No, no, es cohete Cañón Conmigo Ay, dije un cohete A ver, le dan Cheese en la foto Cheese Caraca, que te iba a agarrarlo ¿Ya? Ah, ya salió, mira Ahí anda ¿Dónde? Ahí anda Aquí Ay, 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 ay Mira, pero anda brincando Que tienes frío, ¿verdad? Miren, aquí Oh, sí, miren Ahí dice que no No pesques los Cangrejos Mira Vete para acá Como el agua es sucio Miren, ahí van los patitos Cruzando la carretera ¿Miren los patitos? Y aquí los respetan mucho Si ven los patos cruzando Se tienen que parar No, no se ve el carro Oigan, ya paro Aquí cuidan mucho los animalitos Ya no se ven Ahí están los patos Oigan, ya regresamos aquí a la Moflería, ¿qué le llaman? Mecánico, moflería Sí, porque también hay mecánico Por el Es que a la No sé si les conté La camarita quedó temblando Entonces puede ser una falla De que no le No le No le soldaron Bien Entonces ahorita están diciendo Que el carro es el que tiene Un En la computadora sale En estos días O en la otra semana Sergio Tenemos que llevar al carro Como lo podamos a comprar Tenemos que llevarlo A que lo cheque Lo que lo revise el mecánico Y este Para ver que todo esté bien Aparte de que necesita ya Oil change Que le cambien el aceite Y Y revisan los frenos Y todo eso Entonces Que por lo regular Los carros de ahora Ya te avisan Cuando Cuando tiene algo Me acuerdo que mi VM Ya me estaban diciendo De los frenos El brake pad Entonces En eso estamos ahorita Por eso que cambiamos un carro Otro Otro Y así Aquí hay agua Amigo Tengo sed Es que casi no tomo agua Amigo Se me olvida De que no paro En todo el día Ando Yo desde que levanto Me siento nada más A darle pecho a Katy Y rara la vez Porque Ari me pide Pero a veces como que Vente voy a dar pecho Y sirve que me siento Solo en el teléfono Y ya Porque luego ya me anda pidiendo Pero ya como que Lo pide por Por maña Ya no tanto Pero aún Le quiero seguir dando Por todo esto Del COVID Y todo eso Siento que Por más Eso sí le da defensa A ella No voy a tomar más Porque Tomo muy poquito Luego ¿Quieres agua mi amor? No Vienes bien greñudo Ay no Después de Una travesía tan larga De andar de aquí Para allá Llegamos A casita Pasamos a comprar Hace rato Pero ya Tienen mucho tiempo Como hace dos horas Burger King A mi casi no me gusta Burger King De McDonald's Burger King Y Wendy's Me gustan más Wendy's Ni Burger King Me gustan tanto Ni McDonald's Pero pues es lo que Estaba en nuestro camino El pequeño anda por aquí Y oigan Lian todo el tiempo Anduvo con los zapatos Al revés Ahorita fuimos a caminar A los perros Y el hombre De igual manera Con los zapatos Al revés ¿Verdad? No, no, no Mami No, esto no lo dieron Para el perro Miren Ni vi que Ahí lo tenían en la mano No sé Es algo que nos dieron A ver mami Déjame ver Es algo que me dieron Para el perrito Ahí en el veterinario No, no, no Y al día de otra Ya esta bolsita Que oigan Ya está bien Rosita Pero esta es una De mis bolsas Favoritas De hace mucho tiempo La tengo Hace muchísimo tiempo Y el material Me da bueno Véanlo Sigue bonita Excepto por esto Esto como que Pero esto es para Los días casualones Donde ando ahí Media Media Fodonita Amigos Oigan Por fin Llegó el día De tirar el reciclaje Solamente es un día A la semana Y pues Se me junta Algo Más que nada Son así Algunas cositas Botellas Y esas cosas de comida Que luego encargamos Este Ese es el cartón También He sacado Poco a poco Estas cajas Para ir Para ir a echar Cartón pequeño Porque me da miedo Que allá afuera Por el aire Se huelen Entonces espero Que cuando deje De llover Ya pueda poner Al menos Este cartón Y las botellas En la parte De allá afuera Para que no se muevan O comprar un bote Tengo que comprar Un bote Para el reciclaje Azul Que es para las botellas Con tapa Para que no se moje Cuando llueva Pero es que No No cabe Ni en nuestra Bueno yo creo que A lo mejor en la camioneta Si Así que pues bueno Voy a llevarlo Para allá afuera Y ahorita les muestro Como lo dejamos Y como lo dejan Los demás vecinos Y aquí es donde Dejamos la basura Esta es estacionada Mi camioneta Ahí se queda la basura Y ya mañana Pasan por allá A recogerla Por allá Me está viendo Un gatito De este lado está Otro de los carros De Sergio estacionado Oigan Estoy por meterme A bañar Hoy no voy a lavar Mi cabello Solamente voy a lavar El cuerpo Y la cara Pero Para desmaquillarse Estoy obsesionada Con esta Esponjita Que es esta marca Cori Beauty Para desmaquillar Ahorita traigo Corrector Y polvo En las cejas Muy muy poquito Rubor Que ya ni se me ve Pero Me encanta mucho Esta Esta esponjita La vamos a humedecer Solamente Con un poquito De agua No necesitas Jabón Entonces Vamos a comenzar La exprimes Un poquito A mi me gusta Que le quede Así como que Muy poquita agua Y después de eso Comenzamos a retirar El maquillaje Esta es como Es para la base Que es en este color Como más piel Retirar Bueno Ahorita no tengo sombras Les voy a mostrar Otro día Que traigan Que grabe videos Para mi canal De belleza Que es cuando Me maquilla Me pongo sombras Pero te desmaquilla Mega 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 Bien Si ahorita lavo La esponjita Sale con El color De mi base Pero pues No se ve Por el color Que es Es por eso Que lo hacen Porque si fuera Un color blanco Como que se iba a manchar Entonces Con esto He estado He estado desmaquillando Mi rostro Últimamente Y me encanta Después de esto Yo lavo mi cara Con jabón Bueno Algunas veces Si lo he hecho Así de rápido Que no estoy muy maquillada Así como ahorita Vengo Le echo agua Me desmaquillo Y listo Me voy a dormir Te quita muy Muy bien el maquillaje Te ahorra Y no como que No como las toallitas Desmaquillantes Esto es como que Esta es una Esta es una esponjita Reusable La lavas La pones a secar Y listo Al otro día Puedes utilizarla Así que Allá abajito Les dejo el link Por si les interesa Y un código De descuento Del 20% De esta marca La verdad Estoy encantada Ven Esas manchitas Oscuras Que se le ven Ya son por mi Por el rímel Que trae a mis pestañas Yo me echo un poquito De rímel Para peinarlas Y para rellenarlas Un rímel Ahí seco Entonces si Bueno Ahorita como tengo Tiempo Voy a lavar muy bien Mi rostro Y ya después de eso Me meto a bañar El puro cuerpo Me hago un chongo Hasta aquí arriba Y ya me baño Nada más El puro cuerpo Pero Pues aquí quería Recomendarles Esta esponjita Esta no es un video apagado Nadie me está Patrocinando Pero pues quería Compartirles Esta esponjita Que les digo Está mega 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 buena También por la parte De aquí abajito Que siempre No importa Que tan bien Me desmaquille Al otro día Me voy a levantar Aquí con maquillaje No sé De dónde me parece Pero bueno Voy a lavar mi rostro Muy bien Ahora sí Con mi jaboncito Este es el que estoy utilizando De esta marca Que es mega bueno Y después de eso Me aplico Mis serums Pero eso ya Después de salir De bañarme De lavarme el cuerpo Después de eso Me aplico Este serum Que es de esa misma marca De Cody Beauty Que es este serum Que de igual manera Me encanta mucho Es de ácido hialurónico Y el otro que tengo Por aquí Es este Que uso en las mañanas Que es el Cheer Me Up Serum Y este tiene Vitamina C Y lo que la vitamina C Hace en nuestro rostro Es ir difuminando Estas manchitas Yo siempre Cuando me sale acné Se me quedan las manchitas Con esto Las elimino Y así Pero bueno Voy a lavar mi esponjita Que por cierto No les mencioné Que es una esponjita De microfibra Aquí ya terminé De lavarla La exprimo muy bien Y la dejo sacando Sobre una toallita Así que bueno En otro video Pienso hacerles un video Más dedicado En mi canal de belleza Espérenlo Porque estoy encantada Y ahí les voy a hacer Una demostración Como que con más maquillaje Y así Así que espérenlo Pero si les interesa Y quieren ir a comprarlo Abajito les dejo el link Y les dejo un código De descuento Del 20% de descuento Por si pues quieren Adquirirla Y les gusta Les digo A veces yo nada más Me desmaquillo Así de rápido Y me voy a dormir Cuando ya como que Tengo el tiempo encima Y tengo mucho sueño Pero como hoy no Voy a tomarme el tiempo De lavar muy bien Mi carita Me voy a lavar Muy bien mi rostro Me metí a bañar Y nos vemos En el siguiente vlog Muchas gracias Por todo su apoyo La verdad No creí que fuera A ser tan grande Su apoyo Creí que ya me habían olvidado Pero bueno También son buenas Las pausas Porque dije ya Para que las amigas Se desahurran un poquito De mi tal vez Ya las tengo harta Contando vlog Pero pues aquí Les traigo Como una de ustedes Me dijo Una dosis de Mariana Me encantó esa frase Así que pues Muchas muchas gracias Por todo su apoyo Amigas Muchas gracias Espero estén muy bien Bienvenidos a todos ustedes Se me cuidan Y pues nos vemos En el siguiente vlog Bye